¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? ¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? ¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? ¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? ¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? ¿Qué es la presentación de las dos presentaciones anteriores? Un docente típico en la escuela pública peruana hoy día, tiene 50 años, es decir, nació en el año 68, ingresó a su educación primaria en el 74, terminó su educación básica si no hubo ningún tropiezo en el 85, cuando Grover estaba a cargo de las cosas. ¿No? Y su educación superior en el año 90, cuando Gloria estaba a cargo de las cosas. ¿No es cierto? Para no mencionar a Andrés que le tocó también una parte y a Dante que lo vio después. Pero, digamos, es decir, la trayectoria educativa de este chico, nacido en enero, febrero, marzo de este año, está marcada por un conjunto amplio de eventos que suceden en un espacio temporal muy grande. Y no vamos a entender nunca la educación si creemos que lo que pasó ahorita es porque el ministro tal fue súper bueno o porque el ministro tal fue súper malo. No funciona así. Es decir, digamos, la necesidad de pensar la educación en el largo plazo es porque la educación es un fenómeno en el largo plazo. Tiene todos estos procesos detrás que hay que pensar y hay que pensarlos y hay que pensarlos bien para poder entender las cosas. Entonces, ¿no? Hay que ver las trayectorias de nuestro sistema educativo, como decía Juan Eduardo Seguido, hay que ver también primero en primer lugar de dónde venimos. Y ahí yo decía al principio del evento que venimos mejorando, venimos mejorando en varias cosas desde hace un buen tiempo. Algunas de esas cosas, como las señaló Grober en la presentación, tienen que ver con haber tenido un proyecto educativo nacional en los últimos, digamos, 16, en realidad, 2006, 2007, es decir, 12 años. No, pero no solo eso. Tienen que ver con algunos acuerdos o algunos consensos, algunos de ellos muy implícitos que no están en ningún papel firmado y que han marcado la política educativa peruana de los últimos 25 años. Ustedes probablemente, si yo empiezo a hablar de que la política educativa debiera orientarse a partir de cuatro ejes fundamentales, los estudiantes y sus aprendizajes, los docentes y su sobrevaloración, la infraestructura y los materiales y la modernización de la gestión, usted probablemente piense que estoy hablando de alguna gestión ministerial reciente. Y en realidad estoy citando los documentos del diagnóstico de la educación peruana del año 93 y todo lo que fue la fundamentación de lo que se llamó el programa de mejoramiento de la calidad de la educación primaria en el 95 y luego de la educación peruana a finales de los 90. Y es que esas ideas han tenido un tremendo predicamento en la política educativa peruana en los últimos 25 años, con algunos altibajos y algunas iniciativas y algunas cosas que han puesto algunos quiebres, pero en general la política educativa peruana en los últimos 25 años se ha mantenido de una manera constante sobre estos ejes. Lo cual es bueno porque le da continuidad a las cosas. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre menciono y que me parece súper relevante es el siguiente. En el año 1964 se aprueba la ley de la gratuidad de la enseñanza en el Perú, que en su artículo 1 dice ta, 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 y en el segundo dice una cosa bien importante, no va a haber gratuidad solo si se exoneran los pagos de matrícula, también es necesario que haya provisión de materiales educativos. 64. Empezamos a hacerlo en 96, 97. Y felizmente lo seguimos haciendo. Y felizmente lo seguimos haciendo. Y eso ha tenido continuidad en el tiempo y eso es bueno. Hay otras continuidades que no son tan buenas, a las cuales podemos hacer referencia, ¿no? Pero digamos, dentro de un ratito voy a mencionar una, o si quieren ya, una vez. Por ejemplo, hemos abandonado todo el tema de la deformación inicial de los maestros a lo largo de los últimos 30 años. Eso es una política que tiene una tremenda continuidad. Nadie ha hecho nada sobre eso. ¿No es cierto? ¿Qué más continuidad que esa tiene? Pero ese es el tipo de continuidad que hay que romper, porque ese es el tipo de continuidad que no nos sirve. Otro elemento de continuidad, también citando la presentación de Juan Eduardo García Udeoro, hablábamos de esta transición del foco en la enseñanza al foco en el aprendizaje. Y este discurso lo incorporamos en los 90, en el papel. Hacerlo de verdad en la práctica de las aulas es otro cuento. Y no solo en la práctica de las aulas, sino en la gestión. Nuestra gestión del sistema educativo sigue centrada en lo que hacemos. Seguimos pensando las cosas en términos de cómo lo que yo hago llega mejor a la gente. Y no estamos pensando en la gente. Seguimos pensando en yo hago inicial, hago inicial, yo hago primaria, hago primaria, yo hago secundaria, hago secundaria. Entonces, no me interesa, por ejemplo, miren una cosa que podría parecer trivial. En el Perú tenemos los famosos códigos modulares que cuentan los servicios educativos, no cuentan instituciones, cuentan servicios. Si una institución ofrece inicial, primaria y secundaria, tiene tres códigos, uno para inicial, uno para primaria y secundaria, y por supuesto no hay ningún código que diga que es una sola institución. Porque a nadie le importa si es una sola institución. Porque lo de inicial, lo hemos iniciado, lo de primaria o de primaria, lo de secundaria o de secundaria, y a quién le importa la trayectoria completa del estudiante a lo largo de toda su educación básica. Yo recuerdo en mi colegio, yo estuve en un colegio del Estado de Perú, en Lima, recuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, fui a mi colegio, a hablar con profesores, y me acuerdo de la directora de primaria, es un colegio muy grande aquí en Lima, tiene un local escolar inmenso, y había unos 10.000 estudiantes en mi época, ahora hay 1.400. Eso es parte del problema, pero bueno, no debería haber 10.000 tampoco, pero eso es otra cosa. Recuerdo, la directora de la primaria estaba feliz porque había logrado una cosa muy importante, había logrado construir un muro que separase la primaria y la secundaria. Y en realidad tenía razón, los niños de secundaria iban a la primaria a robar las loncheras y los materiales de los niños de primaria. ¿Qué harían ustedes? Entonces la pregunta es cómo funciona, cómo hacemos para esa separación. La gestión educativa nunca se ha enterado de que lo que importa es el foco en el proceso de enseñanza, de aprendizaje a las personas, si no seguimos pensando, los iniciantes hacemos inicial, los primarios, primarios, secundarios, secundarios, tecnología, tecnología y tecnología, y así sucesivamente. Entonces tenemos un cambio en el discurso. Ya no somos enseñantes. Ahora no hay que preocuparnos tanto de lo que hacemos, hay que mirar a la gente. Pero seguimos mirando a la gente como el destinatario o el repositorio de mis programas. Entonces, ¿cómo hago para empaquetar mis programas para que la gente esté más contenta? Eso funciona bien con un cliente en un mercado, pero eso no es la lógica o un derecho. Y ahí tenemos un problema. ¿No es cierto? Entonces, hemos hecho cosas bien, hemos dado continuidad a cosas, algunas no. Le hemos dado continuidad a la inversión en la educación de una manera que es importante, y a veces no miramos lo que hemos hecho bien. En dólares del 2016, voy a hablar de dólares constantes del año 2016, en el año 90 invertíamos 1.600 millones de dólares en la educación. Para el año 2000, ya habíamos pasado a 2.700 millones de dólares. Para el año 2017, ya habíamos pasado a 7.700 millones de dólares. Y el próximo año tendremos un poquito más de 9.000 millones de dólares. Casi 8 veces más entre los reales lo que invertíamos en el año 90. Claro, el 90 es una comparación tramposa porque en el 90 estábamos en el fondo del hoyo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos. Ese es el punto de partida donde venimos en esta historia complicada. Claro, ustedes dirán, ahora hay más estudiantes, entonces hay que gastar más plata. Ok, corrijamos esa plata y pensemos en cuánto gastamos en la educación pública por estudiante. En el año 66, que fue la época gloriosa de la educación pública peruana, todos recordaban la época que daba gusto, estudiaban en las grandes unidades escolares, todo ese cuento, gastábamos 937 dólares al año por estudiante. Más o menos 1.000 dólares para rebondear. Y ese fue el récord histórico. Desde los 50 hasta el 66, nunca se había gastado más. Del 66 en adelante, tanto la masificación de la educación como la crisis que vinieron después, liquidaron ese gasto y llegamos de casi 1.000 dólares al mes a 250 dólares en el año 90. Habíamos liquidado el gasto por estudiante, lo habíamos llevado a la cuarta parte. Es decir, si en términos de crecimiento económico, los 80 les significaron al país 30 años de atraso, en términos de gasto público en educación, de cifre 40. Nos dejó en los niveles del año 50 el gasto público. Y para el 2000 ya habíamos recuperado a 371 dólares por alumno por año, que no es mucha cosa. Nuestros vecinos hoy día gastan 1.800, 2.000, 2.000 para arriba. En Centroamérica se gastaban mil y tanto. Y hoy día estamos más o menos en 1.200. Haber pasado de 250 dólares en el año 90 a 1.200 no es una mala noticia. Y a veces no la valoramos. Claro, en el mismo tiempo el salario profec docente también pasó de 150 soles, 150, claro, eran 424 millones de INDI, pero no importa. En soles del 2016 el salario docente en el año 90 era 154 soles al mes. Hoy día es 2.200, ¿no es cierto? Algo se ha movido. Nadie está diciendo que estemos en una maravilla, que está todo bien, pero hay que empezar a valorar lo que tenemos para reconocer nuestra trayectoria. Y hay que entender que hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos 25, 30 años y es como si hubiéramos subido 10 pisos en un esfuerzo de ascender como 10 pisos, pero como estábamos en el SOTAS, no 10 recién llegamos al suelo, ¿no? Ese es el problema. Entonces hay que reconocer que hemos logrado cosas. Cuando un niño hoy día entra a la primaria lo hace con un promedio de 2.4 años de educación inicial, no está nada mal. El 98% de nuestros niños termina la primaria, no está nada mal. El 82, 83% de nuestros chicos termina la secundaria, ahí tenemos que arreglar. Pero es el segundo valor más alto de América Latina después de Chile, por si acaso. En Uruguay es 45. Y no menciono Uruguay por razones coyunturales, menciono Uruguay porque Uruguay siempre ha sido un referente de la educación peruana, de la educación latinoamericana de los 50. Por eso lo digo, no por ninguna otra razón. Pura coincidencia. Es decir, se mueven las cosas y los logros de aprendizaje también se mueven. Si ustedes miran, por ejemplo, yo en general no lo hago porque me parece poco útil, pero para esto sirve. Si ustedes miran los resultados de lectura del Perú en la prueba PISA, y no solo del Perú, miren los de la OCDE, ¿no es cierto? La OCDE inventa la prueba PISA, dice, para tener mejor información, para hacer mejores políticas, para mejorar nuestra educación. Entonces, después de 18 años de haber inventado la prueba PISA, debemos asumir que dado que tienen mejor información, tienen mejores políticas y mejoran, ¿no es cierto? El promedio de la OCDE en lectura, en la prueba PISA, no se ha movido en 18 años, en 15 años, porque todavía los últimos resultados son del año 15. No se ha movido, es así, estable, como los signos vitales de un cadáver. ¡Derechito! ¿Ya? Es su problema. No estoy discutiendo eso. Los nuestros no. Nuestros resultados son, sistemáticamente, desde nuestra primera participación en PISA en 2001, de ascenso al mismo ritmo, entre 5 y 6 puntos de la escala de lectura de PISA, lo que sea que eso signifique, significa 5 o 6 por ciento de deviación estándar, de la media OCDE, lo que sea que eso signifique, ¿ya? Es otro tema. El Perú sube constante y constante y constante sin parar. Miren los resultados de los otros países latinoamericanos, se van a encontrar, uno sube, luego baja, luego se estancan, luego bajan de nuevo, luego suben, van a encontrar una cosa bastante errática, o no se mueven, o cualquier otra cosa. El Perú está así, constante, no desde hace un año, no desde hace 5, desde hace 5. ¿Ya? Y eso es importante, y hay que valorar el problema. ¿Saben cuál es? Que si quisiéramos llegar al problema de OCDE, solo para poner un ejemplo, gracias a que el problema de OCDE no se mueve, lo alcanza, estamos dentro de unos 20, 25 años. Entonces, estamos en problemas. Debemos seguir mejorando, pero debemos mejorar más rápido, y para eso tenemos que mirar cómo miramos, vamos para adelante. Es importante mirar dónde estamos y es importante empezar a preguntar hacia dónde vamos. Y eso supone preguntarse cosas que tienen que ver primero con los desafíos del futuro, digamos, en correcto, chileno, Juan Eduardo decía, ¿cómo crees que van a hacer un programa para el 2036? Eso en peruano digno no se puede traducir, pero es, ¿cómo demonios se podría pensar en un programa para el 2036, digamos? ¿No? Y en realidad es, esa es una gran pregunta, ¿cómo podemos pensar si no tenemos la menor idea de cómo va a ser el mundo educativo dentro de dos años? Nadie tiene idea. Los sistemas de gestión de aprendizaje, que son computarizados, están viviendo una revolución espectacular. Este año, este, 2018, ya han salido dos sistemas de gestión, mejor dicho, uno ha salido y el otro está a punto de salir en pruebas, dos sistemas de gestión de aprendizaje, que son estos que manejan los cursos, las actividades, que van adaptando las cosas a lo que las personas hacen, basados en inteligencia artificial. Uno es Clannet, que es un sistema finlandés de una empresa privada, el otro es un piloto de un neurocientífico, una empresa de un neurocientífico australiano, New Dawn Technologies, que debe estar saliendo, dijo en octubre, pero ahora está diciendo que está de fin de año, que hay un sistema que se llama I-NOW, que es basado en inteligencia artificial. ¿Y esos sistemas qué hacen? El chico juega, entra, hace sus ejercicios, hace sus cosas, y el sistema reconoce los patrones y hace lo que quería Vygotsky, adaptar las cosas a dónde está su zona próxima de desarrollo. Mejor que cualquier profesor parado, frente a una aula de 30, porque en una aula de 30, es difícil hacer eso. Solo un tutor individual podría hacer, y si el tutor individual se distrae, no lo hace, la inteligencia artificial no se distrae. Entonces, ¿cómo van a hacer las escuelas dentro de 5 o 10, 15 años? No tienen la menor idea. Entonces, esa es una de las cosas que hay que pensar en el PEN. Este año puede ser un PEN que diga, para el año 2036, vamos a subir 4 o 5% en la cantidad de, el alto de la carpeta, no. O sea, la forma de pensar medidas, demasiado concretas, en ese horizonte temporal, lo que hay que pensar es horizontes. Horizontes, que nos marquen hacia dónde queremos caminar en general, y, digamos, y las medidas se verán en otro plano, en plano de prioridades más de corto plazo. Y hay que entender que el mundo se mueve también. Cuando Eduardo citaba, digamos, la humanidad tiene, el lomo sapiens tiene como 300 mil años, el lomo tiene como 6 millones, aprendimos a hablar hace unos 70 mil, aprendimos la escritura de 3 mil antes de clipe, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, déjenme citarles una, me quedé pensando cuando él lo dijo en una cosa que escuchamos muy a menudo, ¿no? Muy a menudo nos quejamos del mundo digital y lo que el mundo digital significa. Yo me acuerdo siempre pensaba cuando yo tenía 15, 16 años, yo me acordaba de 250 números de teléfono, ¿no? Hoy día con la justa me acuerdo el mío, para poder ubicar mi teléfono si me pierde, digamos, porque ahí está todo lo demás. Déjenme leer esta frase que tiene que ver con eso. Es hablándose de una tecnología inventada que dice esta tecnología ella solo producirá el olvido en las almas de los que conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. ¿Les suena conocido, no? Ya para qué hay que acordarse de las cosas todo el tan internet. Confiados en este auxilio extraño, abandonarán a caracteres materiales a cosas el cuidado de conservar los recuerdos cuyo rastro habría perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias y dar a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia. Wikipedia es eso, ¿no? Porque cuando vean que pueden aprender muchas cosas y maestros se tendrán ya por sabios y no serán más que ignorantes en su mayor parte y falsos sabios insoportables en el comercio de la vida. Este es Sócrates hablando de la invención de la escritura. Para Sócrates la escritura no era una buena idea porque producía lo que todos nosotros pensamos que esto está produciendo en nuestros hijos. ¿En serio? Hay que empezar a mirar estas cosas con menos carga moral y menos carga de reminiscencia de lo que nosotros pensamos. En eso yo me distan en muchas cosas yo soy partidario de Sócrates, ¿no? La educación debe pervertir a la juventud. De eso lo acusaron a Sócrates, ¿no? Y su apología es una cosa maravillosa acerca de lo que es. Todo esto lo escribió Platón porque como él no creía en la escritura no iba a escribir nada. Esto es el Fedro, ¿no? No se lo pueden ver ahí. Entonces cuando uno piensa en lo que está pasando en el mundo contemporáneo a veces nos tiende esta mirada romántica así y a los chicos no leen todo el día pasan en el rato. Bueno, es lo que decía Sócrates de la escritura. Y en el medioevo y cuando vino al alto medioevo en el inicio de la edad moderna cuando Gutenberg introduce la imprenta en el mundo occidental ¿qué es lo que pasa? Van a quitarle el placer a la lectura porque la lectura tiene que ser en una obra de arte hecha a mano y eso se va a perder. Pues se perdió, ¿no? ¿O no se perdió? Se ganó otras cosas. Las tecnologías tienen esas cosas. Todas las tecnologías que inventamos tienen esas cosas. Inventamos el fuego, pudimos cocinar la carne y también inventamos los incendios, ¿no es cierto? No habrían incendios si no tuviéramos un hogar dentro de la casa. O digamos, esa es una de las fuentes de los incendios en todo caso. Entonces, hay un montón de cosas que hay que mirar, que hay que mirar con calma. No solo mirar las tecnologías hoy día como medio, esto además a diferencia del libro. No, no, no del libro porque el libro si los chicos están dos o tres horas leyendo en la casa tampoco están interactuando con sus padres, ¿no? También cambia relaciones sociales y hay que pensar cómo cambian relaciones sociales y hay que pensar cómo cambia el tejido de lo que tenemos aquí adentro. Ahora, ¿cómo trazamos esos horizontes respecto a esa realidad cambiante? Y eso nos lleva a una cosa que es fundamental en el proyecto educativo nacional, es el mundo de la política. No de las políticas, sino de la política tan destruida, tan venida a menos, tan despreciada en el discurso tecnocrático en general, pero que es fundamental porque es el mundo de la política el que define las intencionalidades, a dónde queremos ir. ¿Cuál es el florecimiento? ¿En qué significa esta educación que siempre hemos entendido los que trabajamos del mundo de la educación como florecimiento del espíritu y del cuerpo humano y de ser mejores personas? ¿Qué significa eso en el Perú contemporáneo? ¿Qué significa eso? Y voy a tomar lo que decía el ministro de cara al bicentenario. Vamos a celebrar 200 años de la fundación de la República sin tener una República. ¿No? La idea de la República como un orden institucional que garantiza los derechos de las personas, que garantiza la responsabilidad de las personas, donde hay un imperio de la ley, donde todos somos iguales ante la ley, eso es japonés avanzado en el Perú, ¿no es cierto? Las leyes en el Perú se hacen con nombre propio, no son para el interés público. O no se acaba de aprobar un proyecto de ley en la Comisión de Educación del Congreso que va dirigido a un grupo muy específico de personas. Y el interés público ¿dónde está? Interés público, eso es japonés avanzado en el Perú, nuevamente. ¿No? Entonces, ¿cómo construimos una educación que atienda a esos desafíos grandes del país que tienen que ver con la construcción de la República, la formación de la ciudadanía? y la forma de hacerlo es lo que estamos postulando nosotros es esta idea de centrarnos en las personas, no en las personas en abstracto, no en las personas como clientes, no en las personas como receptoras de servicios, sino en las personas como los sujetos de una sociedad democrática, las personas como ciudadanos, es decir, como sujetos de derechos y de obligaciones. Es decir, postular que la educación es un derecho humano fundamental y ver cómo eso se traduce desde la experiencia de las personas y eso significa entre otras cosas por ejemplo darle voz a las personas. Tenemos que tener estudiantes acá, no podemos seguir discutiendo educación sin estudiantes. ¿No es cierto? Son ellos el sujeto del derecho pero no están a la hora que se habla de su derecho. Por eso tenemos estudiantes en este evento porque tenemos que hacerlo de esa manera. No es solamente un tema de expertos para una solución técnica, es un problema de ejercicio democrático que solo se, digamos, se efectiviza ejerciéndolo, practicando. Esas intencionalidades son fundamentales y cuando hablo de ciudadanía y vuelvo a la inclusión de Juan Eduardo que creo que fue bien importante en este sentido, no estoy hablando de la ciudadanía evidentemente en el sentido bonapartista de la palabra, en el sentido de homogenizar la sociedad. Cuando Bonaparte promueve el desarrollo del sistema educativo francés lo hace para francesar Francia por la simple y sencilla razón que en ese momento en 1800 la mitad de la población francesa no hablaba francés. ¿No es cierto? Entonces había que homogenizar culturalmente a la población por la vía del etnocidio, de destruir las culturas minoritarias. ¿No es cierto? Eso era crear la ciudadanía francesa, la nación francesa. y eso significa que hasta el día de hoy por ejemplo en un país como Francia Francia como ustedes saben una parte del país vasco está en España otra parte está en Francia ¿no es cierto? Entonces si ustedes son vascos y vienen en Francia y son ciudadanos franceses y tienen un hijo y van al registro civil y le quieren poner un nombre vasco a su hijo por ejemplo Iñaki no van a poder porque la ña no existe para la nación francesa. Eso atenta contra la unidad de la nación entonces un vasco que quiera poner Iñaki a su hijo hoy en Francia no puede o un bretón que quiera que su hijo en la Bretaña vaya a una educación a los primeros años por lo menos en lengua bretona tampoco puede salvo que pague porque hay unos colegios privados que si lo hacen pero la educación pública esto es para homogenizar culturalmente hasta el día de hoy la ciudadanía en la que estamos hablando es este reconocimiento de un mundo integrado de una ciudadanía más global que tiene que ver con el reconocimiento en primer lugar de la dignidad y la condición igual de las personas de todas las personas las 8 mil millones de personas que hay en este planeta y partir de ahí de ese reconocimiento y como eso se instrumentaliza en nuestros estados y todo lo demás eso es fundamental y en eso es bien importante tomar en cuenta y con esto voy a cerrar algunas cosas que vienen de la psicología del desarrollo contemporáneo una de las cosas que hemos descubierto más allá de la fase del desarrollo cuando Erickson publicó identidad juventud y crisis fue en 1968 hace 50 años en esa época no sabíamos mucho uno de neurociencia y dos de psicología evolutiva es decir de cuando la evolución de nuestra especie nos ha legado como cosas con las que ya venimos de fábrica por decirlo de alguna manera una de las cosas más bacanas que nos ha legado nuestra especie nuestra historia evolutiva es que somos seres prosociales toda esta discusión acerca de si los seres humanos son egoístas por naturaleza o son prosociales por naturaleza hoy está más o menos resuelta un niño nace con algo de egoísmo pero muchas tendencias prosociales muchas tendencias prosociales ustedes agarran a un niño de 6 meses de edad sin necesidad digamos de que hayan absorbido los valores de la cultura en chiquito todavía 6 meses les presentan un teatro de títeres donde dos títeres idénticos excepto por el color del polo y el color del polo después se rota para que no influya están ahí interactuando con uno tercero el tercero quiere abrir una caja uno de los títeres lo ayuda el otro títeres más bien no lo ayuda sino lo golpea lo empuja le se sienta encima de la caja porque no lo puede abrir si después le ofrecen al niño esos juguetes para jugar el niño va a escoger en el 80% de los casos al hueco no al desgación lo va a hacer porque tendemos una tendencia prosocial pero esa tendencia prosocial está atravesada por otras cosas nuestra historia evolutiva es una historia de tribus 98% de la historia de la humanidad hemos vivido como nómades es decir en grupos de nómades 50 nómades 40 personas y estamos acostumbrados a que nuestra prosa prosocialidad está hecha en grupo el chico si hacen ese mismo ejercicio del teatro de títeres pero antes de hacer el ejercicio del teatro de títeres le dicen al niño tienes estos dos potes de cereal cual quieres los chisitos los sucaritas o los fruit loops el chico va con las sucaritas y luego asocian a esos títeres a las sucaritas o los fruit loops el niño va a escoger sistemáticamente al que comparte las sucaritas y no al que actúa bien va a escoger al suyo al de su panaca al de su grupo al que le es más similar a él así sea desgraciado en el ejercicio de la caja porque y acá la presencia de Juan Eduardo y Verónica me recuerda muchas cosas de Chile la verdad yo he vivido ahí en Santiago y son años lindos de mi vida recordaré una frase bien bacán de la izquierda chilena de la gobierno de Allende será un gobierno de mierda pero es mi gobierno primero viene la panaca y luego viene si hacemos las cosas bien o mal en quechua ¿cuántos ustedes hablan en quechua? tenemos dos palabras para decir nosotros ¿no es cierto? no canchich la grande nosotros y no caigo nosotros la gentita los seres humanos venimos con una carga que nos impele muchas veces a mirar primero a la gentita y no a todos nosotros y la educación tiene que levantar esa carga y la educación tiene que construir eso y eso se hace no con empatía porque la empatía siempre nos dirige a una persona o a dos personas o a un grupo chico de personas yo no puedo empatizar con ocho mil millones de personas a la vez yo puedo razonar de modo abstracto que comparto una condición humana universal con ocho mil millones de personas a la vez entonces si no desarrollo el pensamiento abstracto estoy muerto en términos de construcción de ciudadanía no se trata solamente la ciudadanía como la convivencia a veces tenemos un discurso sobre la ciudadanía que es un discurso profundamente moralista la ciudadanía tiene que perderse la escuela sino que todos los niños se lleven bien se agarren de la mano y encontremos soluciones de consenso que nos sirven a todos eso es parte del tema y ni siquiera toda la parte del tema que se puede resolver ahí porque la ciudadanía no es solo sobre el consenso la ciudadanía también es sobre el disenso y como manejamos las disparidades de opiniones y eso es tan importante o más importante que el consenso porque la unanimidad es el fundamento del totalitarismo no el fundamento de la democracia la democracia tiene que ver con el disenso con la capacidad de aprender del que piensa distinto de respetar y valorar no tolerar como si fuera un mal necesario sino valorar al otro que es igual a mí así esté y con mis hijos no te metas ¿estamos? si no, no hay ciudadanía ¿no? y ellos es un grupo de padres que tiene una posición con la que yo no comparto pero con la que tenemos que dialogar o no ¿qué clase de sociedad democrática se hace sobre la base de la exclusión de opiniones? eso es lo que tenemos que practicar en la escuela no solo el consenso no solo el acuerdo sino saber discrepar y saber aprender de la discrepancia a veces tenemos un discurso que es profundamente moralista todos bonitos todos derechitos eso no funciona la ciudadanía en la convivencia tiene que ver con el disenso tiene que ver con la discrepancia tiene que ver con la valoración de lo distinto y a veces tenemos un rollo sobre la valoración de lo distinto que es bien bacán ¿no? debemos valorar todas las diferencias excepto la diferencia de opinión ¿no? esa no queremos queremos que todos piensen igual ahí es algo inconsistente ¿no? que hay que revisar y entender que la universalidad de la condición humana no es algo que sale por agarrarse de la mano uno puede ser muy empático y muy simpático y muy tolerante con su grupito y los demás y por eso y aquí si termino con una frase también presente en las presentaciones y que Manuel Bello que está por ahí siempre insiste por eso una de las cosas que es fundamental en el sistema educativo es evitar la segmentación porque la segmentación no nos ayuda a reconocernos más bien nos ayuda a encerrarnos como funcionan las redes sociales ¿no? todos ahí están ahí troleando al de un lado troleando al del otro todos siempre repitiendo el mismo rollo pero en donde se producen los encuentros no se producen los encuentros en ninguna parte tenemos que lograr que la escuela sea espacio de encuentro y eso es muy difícil porque estamos acostumbrados a que por ejemplo la pensión sea un el pago de derechos académicos sea una forma de segmentar el que paga entra y el que no paga no entra y hay muchas formas de resolver eso una forma es un programa de becas un programa de becas le da diversidad a las universidades privadas pagadas por ejemplo y eso no es mala cosa o un programa de cuotas no estoy diciendo que haya que hacer A, B o C pero hay que hacer cosas y una que es fundamental es hay que mejorar la educación pública para que la gente que tiene plata también quiera ir a ella ¿no? ¿o no? y hay algunos otros elementos de segmentación que no se ven segmentaciones por ejemplo entre comunidades que no se llevan ¿alguien de Cusco acá? ¿se acuerdan de la bronca de ella Natalia y aquello 1? ¿cómo terminó la bronca de ella Natalia y aquello 1? que los de un lado le quemaron el colegio al otro porque estaba en la zona donde no debía y ampliar la retribución de la retribución es cual fue volar el puente a los otros ¿no es cierto? ya y ahora que hay un colegio que es de un lado donde los del otro lado no pueden entrar eso es también segmentación ¿no es cierto? entonces ¿cómo levantamos esas barreras a la segmentación que existen por distintas razones? y Juan Eduardo y ahí terminó ahora sí terminó citó el ejemplo de la educación religiosa la educación pública y la educación privada todas ellas cualquiera de sus formas no importa que no no estén ni de finalidades públicas una es crear esta ciudadanía si segmento no lo hago entonces la educación religiosa no puede segmentar mi hija cuando vivíamos en Canadá fue un colegio religioso y me acuerdo me contaba la primera semana cuando fueron a misa en ella en esa época ella creía no me acuerdo cuál pero creía en alguna en el grupo donde estaban en la misa había una chica judía una chica católica una chica evangélica había como cinco denominaciones una ortodoxa griega había distintas denominaciones y el colegio que era un colegio católico por supuesto no tenía ningún problema con eso entonces la cosa pues estaba obligada porque por ley no podía segmentar yo digo eso aquí y me cae la excomunión ¿no es cierto? ojalá por cierto pero no no me acercó con una para pasar pero lo que digo es es muy difícil asumir que las finalidades públicas de la educación incluyen por ejemplo la no segmentación por este tipo de criterios y decirle a las personas ok perfecto que tengas una orientación particular pero no lo impongas sobre los demás o lo pongas como un requisito de acceso no me impongas en el currículo nacional de educación base la que tiene que haber dos competencias sobre cierta forma de religiosidad y no sobre las otras no debería haber sus religiosidad ¿no es cierto? el ministro decía en el currículo nacional hay 31 competencias hay 29 hay dos que son contra bancos que no deberían estar ahí porque no respetan porque son profundamente discriminatorias porque hay dos en las cuales el Estado está regulando sobre el contenido de una determinada denominación religiosa y no debería y dos porque dice este curso es obligatorio para los A y es electivo para los B está creando una discriminación sobre la base de creencias eso es un estricto sentido constitucional totalmente constitucional en este país pero ahí está y es reclamado por gente que quiere discriminar porque es cierto a veces hablamos de la igualdad entre los hombres y las mujeres pero no es cierto que todos los peruanos pensemos que debe haber igualdad entre los hombres y las mujeres hay muchas instituciones en el Perú civiles no estatales donde los hombres y las mujeres no tienen igual participación y no solo en el Perú y no voy a seguir por el ejemplo porque ya ahí sí me escomodo ¿ya? termino diciendo que creemos en el consejo y es lo que queremos plantearles a ustedes que queremos discutir acerca de cómo amarramos la educación a un proyecto de construcción de un país que sea una democracia que sea una república donde las personas seamos los sujetos de esto como sujetos de derechos y de responsabilidades y por lo tanto como pensamos el proyecto de la educación desde las personas como ciudadanos como sujetos de derechos y obligaciones no como clientes no como receptores de servicios sino como gente que tiene voz como gente que tiene derecho y como gente que tiene que también asumir ciertas responsabilidades ahora sí nos podemos aportar muchas gracias gracias